Un ojo en el mercado. Hola, bienvenido al canal de noticias de la Real Sociedad. Es un placer tenerte aquí. Regístrese ahora para estar siempre actualizado. Vamos a las últimas noticias. La actualidad futbolística está centrada en los compromisos de las selecciones, y sobre todo en el mercado de fichajes donde ya se han concretado algunas operaciones y las que quedan. En lo referente a la Real Sociedad ya ha oficializado la incorporación de Amari Traoré, y se continúa trabajando en otras llegas, salidas y cesiones. Uno de los futbolistas que gustan a la Real para reforzarse la próxima temporada en Enzo Lefe. Sin embargo hay mucha competencia por este futbolista de 23 años del Louria que juega de centrocampista, por el que sin embargo su club pediría una cantidad muy elevada. Según informa el periodista Andresson Rubia, el jugador ya le habría dado el sí al Rennes, pero el Louria, que es un conjunto bretón como el pretendiente, no estaría dispuesto a vendérselo por menos de 25 millones de euros, una cantidad muy elevada teniendo en cuenta que solo le queda un año más de contrato. La Real estaría atenta a lo que sucede, aunque nunca desde luego abonaría esa cantidad. Cabe recordar que el fichaje más caro hasta la fecha en la historia de la entidad Chury-Urdinesel de Sedi Kumar, por el que se pagó al Almería 20 millones de euros más otros cinco en variables. Además de la situación de Enzo Lefe, la Real Sociedad estaría sondeando el mercado para incorporar un lateral izquierdo. En Rusia relacionan al lateral del locomotiv de Moscú Nertik Nizian, 24 años, con el conjunto de Imanol Alguacil. Según estas informaciones incluso existiría ya una primera oferta de dos millones de euros, aunque su club pediría entre cuatro y ocho millones de euros. ¿Y tú, aficionado de la Real Sociedad? ¿Qué opinas de la posible contratación de Enzo Lefe? ¿Sería un buen refuerzo para la Real Sociedad? ¿O hay opciones más baratas? Deja tu opinión en los comentarios. Nos ayuda mucho saber qué piensas al respecto. Mantente atento, porque en cualquier momento regresaré con más noticias de la Real Sociedad.